Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LibiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Nuevo ataque incendiario se registró la noche de este jueves en Cuyagautín. 11 casos aumentó Angol, el contagio de coronavirus este viernes. Estamos ya iniciando esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión en conjunto con Radio Angol FM. Durante la noche de este jueves se reportó un ataque incendiario que afecta a 6 estructuras, 5 caballas y una leñera, hecho emplazado en las cercanías de las Termas de Tolhuaca, en la comuna de Cuyagautín. Se trataría de un hecho intencional, donde también se vio involucrada una moto niveladora, un camión y una camioneta, las que también habrían sido quemadas. Bueno, este hecho ocurre anoche, en horas de la noche, en el fondo Tolhuaca, ubicado a 29 kilómetros de la comuna de Cuyagautín. La propiedad corresponde a la víctima Fuad Chaim Zaid, quien nos encontraba en el lugar. Sin embargo, a la concurrencia al sitio del suceso, me entrevisté con cuatro víctimas, quienes son las personas que se encuentran al cuidado de dicho fondo, y me señalaron que en horas de la noche se encontraban compartiendo en su domicilio momentos en los cuales llegó una camioneta roja, desde la cual descendió un sujeto armado con su rostro cubierto, y los intimidó, ingresó al domicilio, y los obligó a mantenerse en dicho domicilio, dando él la orden a través de una radio, para que incendiaran las cabañas y la vivienda que se encuentra en el lugar. Este procedimiento duró aproximadamente 15 minutos, según lo que señalan las víctimas. Una vez que se retiran los sujetos, pueden apreciar y constatar los daños que causaron a raíz de este incendio. Resultaron dañadas cuatro cabañas, la vivienda principal, una bodega, y vehículos que también se encontraban en el lugar. A raíz de este hecho, y la reciente ocurrencia del mismo, las víctimas se encontraban bastante afectadas, por lo que se dispuso que un psicólogo de la unidad de víctimas testigos tomara contacto inmediato con ellos, y el día de hoy además va a concurrir de manera presencial para evaluar sus necesidades. Del trabajo investigativo, preliminarmente se pudo determinar, que si bien las víctimas hablan de un solo sujeto, de la presencia de más sujetos en el lugar, primero por la utilización de radios, y segundo por la distancia que existe entre los distintos focos de las dependencias afectadas. Además de ellos, en el rastreo del lugar se encontrarán dos lienzos, uno de ellos hace relación a la aplicación del convenio 169, y el segundo a personas que se encuentran privadas de libertad por investigaciones de la Fiscalía de Alta Complejidad, incluso alguno de aquellos ya condenados. Hubo otras dependencias afectadas que no iniciaron el proceso de fuego, pero también van a ser periciadas para determinar si existe alguna huella o algún elemento químico que pudiera servir para la investigación. Fiscal, el predio afectado no contaba con ningún tipo de amenazas previas, por lo tanto no había medidas de protección, ¿qué ocurre? No existían medidas de protección, de acuerdo a las víctimas señalaron que esto es un centro turístico, nunca habían tenido ninguna amenaza ni tampoco alguna ocupación ilegal de dicho predio, sin perjuicio de ello se dispuso ahora una medida de protección de punto fijo en el lugar. Y este no fue el único ataque incendiario que se registró en las últimas horas de la jornada de jueves. Debemos destacar también que en el lago Lanalwe se produjo un ataque donde incendiaron algunas cabañas y sus dueños debieron huir en bote por el mismo lago. Bueno, sobre estos hechos de violencia se refirió el diputado de la República, Jorge Rattier. A ver, todos los hechos de violencia deben ser condenados rotundamente. Y creo que hay que hacer un emplazamiento a todos los sectores políticos, a todos los sectores sociales, a condenar la violencia que se está desarrollando en contra de menores de edad, en contra de mujeres embarazadas, de obreros, de emprendedores. Se está atentando contra viviendas, contra locales de trabajo. Por lo tanto, ante todo, yo hago un emplazamiento para que todos los sectores condenemos la violencia y aquellas personas irracionales, aquellos descerebrados, aquellos que no tienen cerebro y que realizan estos actos, finalmente se sientan aislados y se den cuenta que la violencia no es la solución de los problemas. A ver, es una situación muy compleja. Se ve la desesperación de las personas que no pudieron arrancar, porque esa es la palabra, para arrancar por la vía normal, sino que tuvieron que tomar embarcaciones para salir de ahí, botes para poder arrancar de estos delincuentes, reitero, que no saben pensar. En una cabeza racional, en una cabeza de personas que saben pensar, no puede ocurrir ese tipo de situaciones que se atenta contra las viviendas de las personas, ni los lugares de trabajo, ni la integridad física y la vida de las personas. Y a continuación dejamos el reporte que entrega de forma diaria la Serenidad de Salud, acá en la región de la Araucanía, con los casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas. Son 43 los nuevos casos que se registraron este viernes a nivel regional, mientras que acá en Angol tuvo un importante incremento de 11 contagiados. En el marco de la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Salud ha implementado un plan nacional coronavirus, dentro del cual se entrega diariamente la información disponible en todo el país a las distintas regiones respecto de la pandemia. Al día de hoy, 28 de agosto, tenemos 5.046 casos confirmados de COVID-19 en la Araucanía, de los cuales 4.919 tienen residencia en la región. Las comunas con mayor frecuencia de casos son Temuco, con 1.364 personas COVID-19 positivas, acumuladas durante la pandemia, Angol con 558, Padre de las Casas 258, Victoria 247, Lautaro 209, y de la región con cifras menores. Desde el punto de vista de los casos activos, tenemos la mayor frecuencia siempre en Temuco, con 53 casos activos, 42 casos activos en Coyipulli, y 26 en Angol, lo que nos da un total de 281 casos activos en la región, recordando que la importancia que tienen los casos activos son que son las personas que tienen la capacidad de transmitir la infección en la región. Destacamos también que tenemos un número muy importante de comunas que están sin casos nuevos. Tenemos 43 casos nuevos, de los cuales 25 son personas con síntomas, y 18 asintomáticos. Recuerdo que dentro de los asintomáticos, estos se han obtenido por búsqueda activa de casos, en relación a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Estos 18 casos se han adquirido justamente por búsqueda activa de casos, con lo cual estamos colaborando en la contención de la epidemia en cada una de las comunas. Estos 43 casos nuevos fueron obtenidos de procesamiento de 920 muestras obtenidas en las últimas 24 horas a partir de casos positivos, contactos estrechos y personas asintomáticas relacionadas con la situación de transmisión. Al día de hoy tenemos ahora 281 casos activos, como hacíamos, lo que corresponde a un porcentaje de 5.8% en la región, lo que es bastante favorable, ya que también se trata de ir disminuyendo este porcentaje significativamente. Desde el punto de vista de los fallecidos, tenemos que lamentar el fallecimiento de una nueva persona en la región, se trata de una persona de sexo masculino de 51 años de edad de la comuna de Temuco. Y este jueves el municipio local realizó la entrega de equipamiento para proteger y pervenir del contagio de coronavirus a voluntarios de bomberos de nuestra comuna al momento de acudir a algún tipo de emergencia. En el día de hoy, nuestro alcalde Enrique Negra, a pesar de estar en cuarentena preventiva, nos ha solicitado reunirnos con el directorio del Cuerpo de Bomberos de Angol para hacer entrega de elementos de protección personal para los voluntarios y voluntarias de este prestigioso Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna de Angol. De tal manera que cuando tengan que salir a entregar su servicio de respuesta ante la emergencia de nuestra comuna, realizarlo de buena forma con los elementos de protección personal necesarios para que puedan estar protegidos ante esta pandemia. ¿Qué es lo que se entregó? Se entregaron mascarillas, overol desechable, pecheras desechables y protectores faciales. Ha sido una entrega significativa, ¿cierto? Que nuestro alcalde está muy contento de poder haber entregado esto y, por cierto, está abierto a que se pueda seguir desarrollando este tipo de colaboraciones desde el municipio al Cuerpo de Bomberos de Angol. Bueno, nosotros en el mes de mayo hicimos una solicitud al municipio por la contingencia que está viviendo nuestro país. Y esto es en el sentido de poder proteger fundamentalmente a nuestros voluntarios de la segunda y tercera compañía, que son los que están directamente relacionados con la atención de pacientes y públicos. porque las especialidades de materiales peligrosos y de rescate vehicular es donde interactuamos con personas y no sabemos en qué condición estas se encuentran, sino que médicamente hay que socorrerlas. Y entonces nos exponemos a esta pandemia, obviamente que estamos todos expuestos, pero con mayor peligrosidad y, por ende, la consecuencia que esto puede traer a nuestra familia. Así que, ¿estos insumos ahora les van a permitir también una mayor protección? Obviamente, esto nos permite ir con mayor seguridad para nuestros voluntarios a atender las emergencias que hemos estado atendiendo desde hace un montón de tiempo y más aún desde que comenzó esta pandemia hasta el último día que éste esté, bomberos de Chile, bomberos de Angol van a estar presentes. Y bien, llegamos al término de estas noticias a través de Canal 5 Televisión en conjunto con Radio Angol FM. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Estamos más cerca Hemos presentado Hora de Noticias Central Un saludo ¡Mira taste Peter! ¡Mira Workers! ¡Mira Trustee! ¡Mira και Terra! ¡Mira unite drivers!